Capítulo 80 El Seño En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. ¡Oh, Mohammed! Frunciste el seño y le diste la espalda al ciego cuando se presentó ante ti. ¿Cómo sabes que no quería purificarse aprendiendo de ti el conocimiento o beneficiarse con tus enseñanzas? En cambio, al soberbio le dedicaste toda tu atención. Pero tú no eres responsable si él rechaza purificarse de la idolatría, ya que tu obligación sólo es transmitir el mensaje. En cambio, aquel que se presentó ante ti con deseos de aprender, teniendo temor de Dios, te apartaste de él. No lo vuelvas a hacer, porque este mensaje es para toda la humanidad. Quien quiera, que reflexione y obre acorde a él. Pues el mensaje está registrado en páginas honorables, distinguidas y purificadas, en manos de ángeles encargados de ejecutar las órdenes de Dios. El ser humano se destruye a sí mismo con su ingratitud. ¿Acaso no sabe de qué ha sido creado? De un óvulo fecundado, que crece en etapas según lo que él ha establecido. Luego le facilita el camino. Luego lo hace morir y ser enterrado. Finalmente lo resucita cuando él quiere. Pero a pesar de esto, no cumple con los preceptos que se le ordenan. El ser humano debería reflexionar sobre su alimento. Hice descender el agua en abundancia. Luego hice que la tierra brotara. Hice surgir de ella granos, vides, hierbas, olivos, palmeras, huertos frondosos, frutos y forraje para beneficio de ustedes y de sus rebaños. El día que llegue el estruendo terrible, comenzando el fin del mundo, el ser humano huirá de su hermano, de su madre y de su padre, de su esposa y de sus hijos. Ese día cada uno estará preocupado por sí mismo. Ese día habrá rostros radiantes, risueños y felices por haber alcanzado la salvación. Pero habrá otros rostros ensombrecidos, apesadumbrados por haber merecido la condena al infierno. Esos serán los que rechazaron el mensaje y los transgresores de la ley.